... Bueno, ante todo, muy buenos días, mi nombre es Vicente Quínguez, bienvenido a la Isla Puna, esperando que ustedes en este momento se sientan satisfechos del recorrido que vamos a hacer. Primeramente vamos a hacer recorrido todo lo que es la playa, de ahí entramos a la montaña, todas las personas que entran a la montaña ya no se pueden regresar hacia la playa, por favor. Ahorita vamos a hacer un trayecto todos de 8 kilómetros hasta subida alta, ¿verdad? Son 3 kilómetros hasta Cauchiche y de Cauchiche que lo vamos a ver a la distancia, porque no vamos a amasar al lado del pueblo, hay 5 kilómetros más hasta subida alta, ¿verdad? Subida alta es un pueblo que está en un promontorio, ¿verdad? Es una bahía. En subida alta todos tenemos que subir al pueblo y una vez en el pueblo los novatos van a tomar una ruta de la izquierda, ¿verdad? Que va a ser el mismo camino que los ciclistas que hacemos todo el trayecto vamos a tomar, pero de regreso. Entonces los novatos no tienen inconveniente porque allí avanzan hasta que puedan sus fuerzas y se regresan por el mismo camino, ¿ok? Correcto. En subida alta nos dividimos los novatos, los que somos un poquito más experimentados, ¿no? Sí, pero... Los más experimentados hacemos toda la ruta, igual desde subida alta tomamos un sendero que nos regresa a la playa, ¿verdad? Y de regreso a la playa hay más o menos, ¿cuánto? Dice, quince kilómetros hasta la entrada a la montaña, ¿verdad? Bueno, Ale. Hola, estamos en la isla Puna, uno de los destinos más increíbles que hay en La Guayas. Justamente estamos con un grupo de ciclistas levantando información para lo que será la primera guía de cicloturismo de la provincia. Próximamente, en el mes de septiembre, podrás encontrar aproximadamente 50 rutas de la provincia de La Guayas para hacer ciclismo en montaña. Nos encontramos en Subida Alta, que es un pueblo costero con frente a una pequeña bahía en la isla Puna, después de haber pedaleado aproximadamente por 8 o 9 kilómetros a través de la arena, pasando por Bellavista y Cauchiche. De aquí nos espera un trayecto de unos 40 kilómetros más por adentro de la montaña, lo cual constituye una aventura interesante y justamente aquello por lo cual me gusta más pedalear la aventura y poner a prueba nuestra resistencia. Por salud. Me encanta pedalear porque estoy en contacto con la naturaleza. Experimentar nuevas cosas. Me encanta la montaña, así que vámonos. ¡Vamos! ¡Vamos todos! ¡Vamos! Yo sin mi puerta acá, Isla Murá.